Estamos aquí con Juan Pablo Balbuena, Luis Ventos y Mariana Ballesteros del Banco Industrial. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos qué preparan para mañana. Así es, bueno, como bien ustedes lo dijeron, mañana hacemos el cierre del ciclo 2018 de los tradicionales sábados de tertulia. Y en esta ocasión realmente hemos dicho que nos vamos con todo, porque hemos redoblado el esfuerzo en los premios, en los sorteos, gracias al esponsoreo del Banco Industrial, así que hay electrodomésticos en juego. Tenemos las tradicionales bandas musicales en vivo. ¿Quién va a estar? A ver. Tenemos la Clave Tropical. ¡Ay, un beso para los chicos! Sí, divino. Y tenemos una intérprete que viene de Bolívar para cantar en primera instancia folclore. ¡Qué lindo! Muy bien. Muy lindo. Más tenemos el certamen de cinco ritmos musicales, competitivos, todos a la pista, con premiaciones en mano, jurado instantáneo. Así que realmente para vivir una verdadera fiesta del adulto mayor. Luis, bueno, ya desde muchos años trabajando con estos jóvenes. No, de ninguna manera. Trabajando con los jóvenes. Con los jóvenes de la tercera edad. Sí, una experiencia que lo decimos siempre maravillosa. La verdad que no me canso y no nos cansamos de disfrutar lo que uno recibe, o recibimos de los adultos mayores. Y queremos agradecer primero a toda la organización de la Federación de Centros de Jubilados, que hace un trabajo increíble. Uno no puede imaginar, si ustedes lo saben, una ciudad sin los centros jubilados, por ejemplo. Las oportunidades que generan, lo que articulan con los adultos mayores, cómo van aplicando muchos programas, proyectos que tienen un impacto territorial y que sin ellos sería imposible implementar. Y además van buscando, digo, en base a las necesidades. Absolutamente, tienen el primer pulso de las cuestiones sensibles. Claro, saben, mira, quieren aprender a tal cosa y son los que articulan. Así que, bueno, queremos agradecerles. Esperamos una jornada maravillosa mañana. Y como siempre, bueno, además vamos a merendar juntos, vamos a disfrutar mucho de lo que bien decía Juan Pablo, que es esta posibilidad que nos da el Banco Industrial, de abrir mañana con una fiesta, me parece enorme, de las mejores que tenemos en este ciclo, o en estos ciclos que hicimos de adultos mayores. Bueno, y el Banco Presente también, una vez más, el Banco Industrial. Por supuesto, siempre apoyando acá todo el trabajo que hacen los chicos. Y, bueno, tenemos la suerte de que nuestra Casa Central nos escucha y apoya todo esto que es tan importante, ¿no?, para nuestros adultos. Sí, claro, bueno, y aparte la participación institucional que es importante y además ayuda mucho, ¿eh?, además ayuda mucho. ¿A qué hora, chicos, es la convocatoria? Sí, a partir de las 17 horas, en el Centro Cultural Universitario, aquí en pleno centro, en Irigoyen 662. Así que, y como bien decía Luis, esperamos a todos los adultos mayores provenientes de la Federación de Jubilados Buenarenses Centro Sur 2, con sede en Tandil, todos los centros de jubilados que están incluidas en ella, los espacios de referencia en tercera edad, que son reimportantes, y todo el voluntariado de adultos mayores que asisten a sus pares brindándoles el refrigerio, viendo que estén bien hidratados durante las más de tres horas que están saltando, en vivo y en directo, pogo, ritmos musicales, no paran y quieren más. Así que, bueno, todo eso es una organización, es un grupo de trabajo, es un vínculo interinstitucional, ANSES, PAMI, la universidad, más la Federación de Jubilados. Y bueno, y los resultados se ven jornada a jornada. Sin duda. Y acá me meto yo y vamos a aclarar, porque como queremos que nuestros chicos vayan a todos los bailongos, el del municipio que se iba a hacer mañana, se corrió para el próximo sábado, para que puedan ir a todos. Así que mañana van al Centro Cultural y el próximo sábado van a estar en la Peñar Cielito. Exactamente. Una cosa más que quiero decir, hace algunos, en la última edición de Tertulias, nos visitó el director nacional de ANSES con respecto al área de adultos mayores, es una experiencia única a nivel nacional, la que se da en Tandil y en este contexto de la Federación de Centros Jubilados, con ANSES, PAMI, la universidad, me parece que es una experiencia que ahora se pueda replicar en muchos lugares, porque los beneficios que obtienen con la socialización, con el momento que pasan, es invalorable. Y comienza a verse a nivel nacional que es una nueva forma de abordar los años que vienen por delante, que cada vez son más, por suerte. Exactamente, cada vez, por suerte, se va extendiendo el ritmo de vida y de vida buena, de buena vida. Y el que está solo va y se hace amigos y se encuentra, y a veces hasta se pone de novio. Y es asociar el movimiento a la salud también, que es tan importante. Claro, prepararse, todo. Mañana entonces es el cierre de los sábados de Tertulias. Chicos, felicitaciones, nos encontraremos el año que viene. Seguramente. Sí, sin duda. Digo en las notas estas previas a... Habrá otras actividades. Esperemos que a Juan Pablo lo deje de entender. Sí, ¿hay riesgo decís vos? Hay ofertas. Apa. Es muy bueno. Para mí se lo llevan para la tele, porque es un animador. Mirá, es extraordinario. Sí, totalmente. Y ahora es el vínculo que tiene con los adultos. Vamos a ver. Es impresionante. Así que con Mariana estamos con las valijas preparadas, porque somos necesarios. Ah, pues es de ellas. No seríamos padres sin nosotros. No, no, obviamente. ¿Cómo ves que lo están diciendo al aire para prenderse? Claro, obviamente. Para prenderse. Nosotros tenemos la mochila hecha. Chicos, gracias. A ustedes. A ustedes. Chau, chau. Bueno, señores, mañana entonces, Sabas de Tertulias, última edición.